Hola a todos, hoy voy a hacer un video sobre las censuras de Rennie Stimfy en diferentes idiomas. Así que el primero que vamos a hablar simplemente es la censura de Estados Unidos y después el capítulo censurado y por último la poca censura en España. Así que empecemos. Antes que nada quiero agradecer al usuario rgodhd10 por este dato. Si no fuera por él no haya este video. Así que en fin, empezamos. La primera censura por parte de Estados Unidos, bueno, el episodio prohibido o algo así, fue el del mejor amigo del hombre emitido una vez en Estados Unidos. Solo por única vez. Tras darse cuenta de no tan inapropiada y ser muy violenta, bueno, era obvio porque esta serie no es tan dirigida para niños y bueno, pero así lo emitía por Nickelodeon. Pero bueno, este capítulo no lo voy a permitir por Nickelodeon, por ser totalmente violento y totalmente inadecuado. Y ni se dobló con el doblaje original de Rennie Stimfy, ya saben, con las voces de Alfonso Obregón y José Luis Orozco. Sin embargo, sí fue doblado, pero en la serie de Rennie Stimfy solo para adultos. Así que se puede encontrar por internet por otro doblaje. Así que bueno. Una de las cosas de censura que nadie habla, pero es muy interesante, es la censura por parte de Spike TV. O sea, un canal o plataforma de televisión donde se emiten series, también dibujos animados y Rennie Stimfy solo para adultos. Pero lo que nadie se percató es que la censura de Spike TV es la misma censura por parte de los DVDs que salen de Rennie Stimfy. Y hay más censura por parte de Spike TV y los DVDs. Así que es increíble que en Estados Unidos tuvieran censura cuando hay otros países como Latinoamérica y España. No tuvo ningún tipo de censura. O sea, lo mintieron totalmente íntegra. Así que es muy raro. Así que Estados Unidos ya no emitan. Yo creo que cuando se emitió por primera vez en Nickelodeon o cualquier canal, lo emitieron íntegra. Pero ahora emitida por Spike TV y en los DVDs están censurados algunos capítulos. Bueno, os voy a mostrar algunas censuras por parte de Spike. No son todas, pero son muy interesantes. Así que veanlas. Como ya se han percatado, estas censuras son totalmente absurdas. Y un poco raras que no deberían haberse censurados. Así que bueno. Esto no ocurre en España donde emiten totalmente íntegra. En los 90 y los 2000. Y posiblemente en la época actual. Ojalá que sí, espero que sí. Así que os muestro las escenas sin censura. Pero la primera no la voy a mostrar con video. Porque si la pongo, me va a dar... Me va a bloquear el video. Y no quiero eso. Así que solo pondré una imagen de Ren con los cuervos. Bueno, con el pájaro ese. Ya saben a lo que me refiero. Ya, vale Ren. Pero no se te olvida algo, eh. Ah, oiga, disculpe. No se moleste. Voy a sobrevivir. Aquí tienes tu regalo de Navidad, Stimpy. Espero que te guste. ¡Donde quiera que estés! Una de las cosas más interesantes fue en la escena del capítulo El Primo Hoek. Donde Ren ya estaba harto y quiere matar a Stimpy y a Sven. Y en la escena diferente, creo que es muy distinta a la escena original. Ya que la escena original, que posiblemente es una escena que lamentablemente fue eliminada. Era simplemente con Stimpy, cara sonriente, con cara de amenazante, de querer matar a estos personajes. Así que, un poco de miedo, pero un poco muy interesante. Es una pena que esta escena fue totalmente modificada en la versión final. Y en la siguiente escena, aunque se puede encontrar la escena original en internet. Y el usuario ha montado la escena original que hubo que hubiera quedado si no la hubieran editado o modificado por parte de Nickelodeon. Así que, en fin. Primero, os arrancaré los labios. Sí, y lo haré muy despacito. Y por último, para terminar el video, en España tuvo poca censura, ya sea en MTV o Canal Sur. Ya sea el doblaje original o el redoblaje. Ya saben a lo que me refiero. Un ejemplo, es la censura donde Ren le hacía cosas en el trasero a Stimpy. Y mientras que en la otra escena, vemos a Ren sacando esas cosas en la mueda en los dientes. Bueno, no tiene dientes, pero sí es algo que es muy fuerte. Que en esos tiempos sería algo con controversia si hubiese emitido en las épocas hoy en día. Vaya que sería la gran polémica si hubiese emitido esos capítulos hoy en día. Si fuera una serie nueva. Así que, este tipo de escena nunca emitiría hoy en día. Así que, es increíble. Así que, os dejo a estas dos escenas. ¿Me abrochas el culete, Ren? ¡Claro, colega! Buenas noches, Stimpy. Buenas noches, Ren. ¿Me abrochas el culete, Ren? Bueno, en fin chicos. Espero que les haya gustado este video. Esta es la primera vez que lo grabo desde mi tablet. Y bueno, estos videos no estoy acostumbrado a grabar desde mi tablet. Y usando el audio para que quedea muy bien. Espero, bueno, en fin. Espero que les haya gustado. Dale like. Suscríbanse. Comparte el video. Y nos vemos hasta un siguiente video. Bye.